A continuación, tendremos una presentación de kimono, demostración de kitsuke, a cargo de Carmen Echavarría Patiño, de la Corporación Cultural Ryubikai. Invitamos a Carmen, que nos acompañará con esta demostración y el arte para la vestimenta de los kimonos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si nos da el tiempo durante esta hora para mostrar los dos trajes, pediríamos entonces ahorita a uno de los chicos que desee vestir con un kimono para hombre, que también tiene sus variaciones y algunos elementos muy diferentes al kimono de mujer, pues que nos acompaña acá en el escenario también para vestirlo con el kimono para hombre. Ok, ahorita entonces que Carmen termine por allí de acomodar a Sara, van a ver que era necesario primero un elemento, ella nos va a contar ahorita cómo se llama este elemento, para que no se piense que el kimono es solamente ponerse una única prenda y ya. Vamos a ver esta primera prenda, en un momentico salen y les presento entonces a Carmen Echavarría, Carmen Echavarría es actualmente la secretaria de la Corporación Cultural Ryujikai y desde hace varios años decidió encaminarse por el mundo del kimono, pero digamos ha sido un poco difícil por el hecho de que es una prenda muy complicada de conseguir o de traer desde Japón hasta este país, entonces Carmen quien ha sido también una autodidacta y una gomosa, por así decirlo, de la confección y también ha estudiado el tema de la confección, ha decidido también empezar a fabricar ella misma sus propios kimonos, ahorita precisamente va a utilizar con Sara un kimono fabricado por ella misma utilizando las proporciones y medidas de un kimono original japonés, los dejo entonces con Carmen. Para todos, una excelente tarde, muchísimas gracias por estar acompañándonos aquí pues en este escenario, también a la Universidad Eafit, al Instituto Asia Pacífico, por habernos invitado en esta ocasión y de estar compartiendo con todos ustedes todos estos conocimientos que tenemos referente a la cultura japonesa, una cultura hermosa y como hizo pues como esa introducción Víctor Hugo, por ese amor y como esas ganas de ir explorando más partiendo desde el anime y manga, nos fuimos adentrando mucho más en la cultura, y explorando desde su gastronomía, explorando también desde sus prendas de vestir y como hablábamos también ahora, mostrar la gran obra de diseño que se hace también en la parte de cosplay, también esa influencia de moda que ha llegado de los chicos que visitan Harayuku, entonces bueno, hoy quiero compartir con ustedes esta pequeña demostración de Kizuke, cómo vestir un kimono, una prenda de la cual me enamorado, una prenda que es hermosa, que desde sus principios, desde su origen, toda está realizada a mano, desde las telas con que están confeccionados, sus bordados, sus pinturas, hasta su confección es totalmente a mano, por eso es considerada una obra de arte y por eso tiene un gran valor y por eso actualmente también el pueblo japonés está reactivando también el uso del kimono, ya de una forma mucho más moderna, pero sin perder esa esencia y sin dejar de llevarlo en las celebraciones importantes para ellos, como son las bodas, como son lo que es festivales, graduaciones, también ceremonias importantes dentro de la cultura japonesa, como es el día de mayoría de edad, donde vamos a poder ver a todos los jóvenes que ya entran a ser parte de los adultos japoneses, cómo llevan unos hermosos kimonos, tanto hombres y mujeres, entonces es bastante interesante verlos en ese segundo lunes del mes de enero. Muy bien, entonces Sara, yo le voy a sostener, a este al lado de allá por favor Sara, en el centro, yo le sostengo el micrófono a Carmen, porque obviamente ya va a necesitar estar moviendo algunos implementos, listo. Kimono, como lo ven en la pantalla, el kanji, la forma de escritura está conformada por dos ideogramas, dos kanji, dos letras, digamos que una forma literal de traducirlo sería cosa para ponerse o cosa para llevar, ese primer kanji es como llevar o vestir, la primera letra, la segunda letra es como una cosa, entonces quiere decir que realmente la palabra kimono es cualquier cosa que me vaya a poner, curiosamente hay muchos tipos de kimono, pero las personas relacionan cualquier vestido, como el que está utilizando Carmen, que se cruza al frente como kimono, pero ellos en sí tienen una gran cantidad de variedades y nombres únicos, que lo que hacen es diferenciarlos según los colores, la forma, los estampados, los bordados o los motivos en los que se utilizan. Originalmente el kimono ha ido evolucionando, pero es una prenda que se heredó desde hace muchos siglos, precisamente desde China y poco a poco fue, digamos, mutándose, transformándose a lo que se conoce actualmente como kimono. Como lo decía ya Carmen, es una prenda de un detalle manual sorprendente, único, casi que todos los detalles, la pintura, el bordado y como decía Carmen, la misma costura, la confección, lo ideal es que sea manual, es una obra de arte manual, de mucho tiempo, de un esfuerzo tremendo de muchos artesanos, ni siquiera es un único artesano interviniendo en la confección del kimono, sino que son muchos artesanos de por sí, interviniendo en él. Vamos, en la actualidad, debido a la occidentalización y a la llegada de estas guerras mundiales, Japón se ve en la necesidad de abrir sus puertas a nuevas culturas, estas nuevas culturas traen consigo obviamente el vestuario, lo que se podría llamar el yofuku, que es el vestuario occidental, el wafuku es como se le llamaría al vestuario tradicional japonés, entonces el yofuku llega a Japón y empieza a perderse un poco la implementación o el uso del kimono en muchas personas, en muchos nativos japoneses, relegándose únicamente a utilizarlo en eventos formales, en ceremonias y celebraciones especiales, como lo mencionaba ya hace un momento entonces Carmen. Dentro de las variedades de kimono, entonces hablamos del kimono formal. Bueno, también como dentro de las prendas de vestir que tenemos en la parte occidental, pues nosotros también tenemos nuestras prendas de gala, también tenemos nuestras prendas formales para ir a la oficina, para ir a una cena, también tenemos nuestra ropa informal con que vamos a estudiar, con que vamos a encontrarnos con nuestras amigas, igual forma también el kimono tiene sus diferentes variaciones, también dependiendo en el momento en que se vaya a usar. Por ejemplo aquí podemos observar lo que son los kimonos formales, que son los más utilizados cuando se va a ir a una fiesta, a un matrimonio y también cuando se va a hacer visitas importantes como a los consulados, a las embajadas. Y como ven son kimonos que dependiendo también de la persona que lo vaya a llevar, tiene variaciones en el color y también en las mangas. Por ejemplo ya estos kimonos que vemos acá son kimonos que son para mujeres adultas, aunque también pues algunas mujeres, dependiendo si son jóvenes ya casadas, también los pueden utilizar. Y todo lo que es la parte de diseño la podemos ver más descargada en la parte inferior de la prenda. Y aquí tenemos los kimonos informales, que son más como para salir con las amigas, salir a cine o hacer visitas. Aquí tenemos uno de los más informales de todos, que sería como esa prenda como para estar cómodos, para disfrutar el verano, que se llama yucata, que es un tipo de kimono que es confeccionado en algodón y es también lleno de mucho color porque es el más utilizado en verano por la frescura de su tejido. Y estos dos que vemos hacia el lado izquierdo de ustedes, pues son tejidos que se llama common y son más como de salir a tardear, a hacer compras, a salir con las amigas al cine y actualmente se está promoviendo muchísimo el uso del kimono de nuevo y ya podemos ver también a muchas mujeres y a muchos hombres que salen a las actividades normales, hasta algunos van a la oficina, en especial porque se está promoviendo ya desde hace años atrás el día del kimono, que es el 29 de mayo y el 15 de noviembre. Entonces ya también los podemos ver cómo se van a la oficina vestidos con sus respectivos kimonos. Muy bien, ¿qué tal si vamos conversando Carmen entonces? Para que activemos un poco esto porque están como muy calmados todos, de pronto se están aburriendo, se están durmiendo. Lo que tiene Sara no es propiamente ya el kimono, ustedes dirán, ¿cómo así la sacaron con eso ahí como blanca? Parece un fantasma, como sacaba una película de terror. Carmen, ¿qué tal si nos cuentas qué prenda es la que tiene en este momento Sara? Inicialmente para vestir kimono, sabemos que antes no teníamos como todas las prendas interiores que ahora tenemos y entonces había un kimono interior que también nace partiendo de la yucata, como se puede decir hermanitos, este se llama nagayubán, que es el kimono interior con el cual nos va a servir de base para empezar a vestir nuestro kimono. Carmen, y pregunta, ¿todas las personas cuando van a usar cualquier tipo de kimono deben usar el nagayubán? Por ejemplo, si yo voy a usar un yucata en verano, ¿debo usar nagayubán? Como les decía, en los kimonos formales, si fuimos buenos observadores, vamos a ver que todos tenían un cuellito interior, que ese es el janeri y que nos indica que tenemos un nagayubán puesto. Por lo general siempre con kimono formal y semi-informal vamos a utilizar nagayubán, porque le va a dar también esa buena presencia. En cambio con el yucata, como es un kimono más informal, es verano, pues poner tantas prendas encima es algo también engorroso por la temporada. Quiere decir entonces, nagayubán únicamente para kimonos formales, es una prenda interior, es como la que se ve entonces en el que tienes puesto, que está el cuello blanco al interior de ese kimono de color rosadito, y se usa únicamente para ceremonias o eventos especiales, ya que el yucata es muy fresco, va solito, me imagino no tiene tantas piezas como las que vamos a mostrar ahorita. Para el yucata no vamos a utilizar tantas piezas, pero de igual forma, como todo kimono, como toda prenda, también vamos a ver un poquito pues como de esa etiqueta. Acá hay un tip de pronto interesante, si en algún momento ustedes dicen, qué rico, yo quiero un kimono y ven en internet uno extremadamente económico, mire bien, porque es posible que sea simplemente un yucata, o sea, es simplemente una prenda de algodón, tiene solamente el cinturón y nada más. Es tanto. Vamos a anotar ahorita con el proceso de vestido que le vamos a… No, y es tanto Víctor, también tendemos a caer en algún error, cuando empezamos a buscar en los diferentes buscadores de internet, kimono, no vamos a encontrar realmente la referencia exacta de lo que es verdaderamente un kimono, vamos a encontrar muchas variaciones y vamos a encontrar unos con telas de sati, muy florecidos y de todo, entonces hay veces que es necesario como a entrar un poquito más en conocer realmente qué es el kimono para poder tener una distinción de él. Muy bien, entonces, en este caso, como vamos a utilizar un kimono formal para vestir a Sara, es necesario hablar de que además del Nagayuwan, requerimos de otra serie de implementos. Estos implementos funcionarán para atar como tal todos los accesorios y todas las partes de las prendas del kimono. Estamos hablando pues de una serie de cintas, incluso hay como una almohadillita. Carmen, ¿cómo se llama esa almohadilla? Ese se llama Obimácura. El Obimácura. También tenemos los Koshihimo, que son cordones para sujetar en la parte de la cintura. Por ejemplo, como el que tiene en este momento con el… ¿Ese es un Koshihimo? Sí, es propio del Nagayuwan. O sea, ya ahora podemos encontrar unos diseños en el mercado que nos facilitan mucho, pero por lo general siempre va suelto. Bueno, Carmen, venga, yo le sostengo ese micrófono y mejor. Vamos a usar entonces, como les decía ahorita, un kimono confeccionado precisamente por Carmen, a partir del proceso de investigación que ella ha realizado en torno a la cultura del kimono precisamente, se ha dado a la tarea de indagar por las medidas, proporciones y todos estos elementos que le permiten acercarse al máximo al proceso de confección de un kimono original. Hay un detalle aquí de pronto interesante, Carmen. Carmen, existe un orden a la hora de acomodar el cuello, ¿cierto? Ven que es como un saco, como una chaqueta, pero son dos lados de esa chaqueta, pero hay un orden para acomodar ese cuello. ¿Cuál es ese orden, Carmen? Bueno, nosotros como occidentales estamos acostumbrados que los cruces de las camisas, en especial pues un ejemplo más claro, los de las mujeres son del lado derecho sobre izquierdo y de los hombres de izquierdo a derecho, siempre que se va a vestir kimono, ya sea hombre o mujer, siempre se va a utilizar primero la parte izquierda y después, perdón, monta la parte derecha y después la parte izquierda, así como lo tengo yo. Hay un detalle aquí interesante y la razón por la que el vestuario occidental, la forma en la que se abotonan las camisas de los hombres y las de las mujeres es al contrario, es porque en el vestuario occidental hubo una tradición en la que las mujeres eran vestidas por asistentes, o sea, eran otras personas las que les asistían el vestuario, entonces para facilitar esa colocación del vestuario, tenían que invertir la forma en la que se abotonaban o se cerraban los vestuarios y por eso hoy en día se conserva esa misma técnica, las camisas o blusas o las chaquetas para mujer siempre se abotonan o se cierran de forma contraria a la de los hombres. Y en el caso del kimono, aquí hay una anécdota muy interesante también, algo para contar, la razón por la que el kimono cierra primero la solapa, o sea, la solapa del lado derecho es la primera que se coloca y luego la solapa del lado izquierdo se pone sobre la anterior, dicen según la tradición que es una forma, pues yo lo recuerdo mucho del entrenamiento de karate do precisamente, es una forma en la que yo puedo representar que mi mano derecha entra y me permite tocar el corazón, representando que estoy vivo, y curiosamente cuando se viste con kimono una persona fallecida, el kimono se cruza de forma contraria, o sea, primero se cierra el lado izquierdo y luego se pone sobre ese lado la solapa derecha del kimono. Realmente es un proceso un poco complejo, se darán cuenta que además que el kimono de por sí es más largo que la misma estatura de una persona y eso es intencional, el único tipo de kimono donde el largo es proporcional a la altura de la persona es en el yucata precisamente, sobre todo pues en el tema de los hombres. En las mujeres cualquier kimono debe ser más largo que la altura proporcional del cuerpo de la persona, porque la idea es que se genere un doblez. Carmen, esa primera cintica entonces con la que amarraste, ¿tiene algún nombre o cómo se le conoce? Ese es un koshihimo, que son cinturones básicos que se van a utilizar en cada proceso de vestir nuestro kimono, para hombre o para mujer. Si nos damos cuenta entonces el kimono como tal no tiene ni botones ni cierres, realmente todo el proceso de vestir el kimono requiere desde atarlo con cinturones, con pequeños cinturones. Si están muy arriba y no alcanzan a ver, vénganse para acá, pueden tomar fotos. ¿Alguna vez de pronto habían tenido como la oportunidad de ver personalmente cómo se viste un kimono? ¿Nunca? ¿Nadie? ¿Y alguna vez de pronto habían usado al menos un yucata? Tampoco. Bueno, entonces, que sea de pronto esta la oportunidad, por favor, al final vamos a dejar unos datos de contacto para que se comuniquen con Carmen. Hace algún tiempo teníamos un proyecto que está un poco suspendido, pero queremos de alguna forma reactivar lo que es el Kimono Club Medellín, en varios lugares del mundo, incluso hay un pionero, precisamente ahorita el señor Ryokobayashi nos hablaba de esa ciudad que es pionera en la difusión de la cultura japonesa en Occidente y es precisamente en Barcelona. Allá surgió precisamente el Kimono Club Barcelona, lo dirige una chica de nombre Laura Marader, ella ha sido una curiosa, investigadora y profundamente de la tradición del kimono y por fortuna ha sido también un elemento clave en la orientación que ha recibido Carmen y en los procesos de investigación, tiene contacto con ellos precisamente en Barcelona para estar frecuentemente indagando sobre cómo está este tema de la moda hoy en día, el tema del kimono, los eventos, los concursos, en fin, pero a este lado del mundo hablar de kimono yo creo que sigue siendo todavía un asunto muy desconocido, nos ocurre mucho en temporada de día de disfraces, por allá el 31 de octubre, sé que lo han visto bastante, que empiezan los papás con deseos de vestir a sus hijos, a sus hijas, perdón, les dicen como chinitos, ¿cierto? Van y buscan el disfraz de chinita o el disfraz de japonesita y siempre ocurre que no lo saben, por ejemplo, no saben que hay un orden a la hora de cerrar las caras del kimono, por ejemplo, de que es muy diferente el vestido tradicional de China al vestido de Japón. Otra cosa que es muy común, el correr inmediatamente a pintar la cara completamente de blanco, que es algo que sólo es tradicional en las geishas, ¿cierto? Otra mala costumbre, y queremos de pronto resaltarla en este momento, la de ponerse los palillos en la cabeza, lo han visto, ¿cierto? Una muy mala costumbre porque sería algo así como que nosotros nos pusiéramos la cuchara y el tenedor en la cabeza, ¿cierto? Realmente es esa misma comparación, lo que pasa es que la gente dice, pero ¿cómo así? Si uno ve en las películas y en las fotos y en internet que las mujeres vestidas de kimono se ponen como un par de palitos ahí, realmente no son hashi, no son palillos para comer. ¿Cómo se llaman, Carmen, perdón? Son kansashis. Kansashi, el kansashi es una peineta, esa peineta tiene generalmente esa forma, hay muchos tipos de kansashi, con flores, con pinza, puede ser solamente un palito, aparentemente se ve como si fuera un palillo de comer, pero realmente no son palillos para comer, son peines. Es importante entonces la invitación para que quienes deseen, ahorita al final les dejamos como les contaba hace un ratito nuestro correo de contacto, le escriban a Carmen por favor si quieren participar de próximas actividades en torno al kimono y que reactivemos ojalá el Kimono Club Medellín. Bueno, Carmen, yo la veo ya como muy adelantada, lo que les decía ahorita, miren que realmente el largo del kimono es porque hay que generar ese pliegue en la parte de adelante, Carmen, ¿ese pliegue tiene algún significado o simplemente es estético? Pues a ver, por lo general el kimono para mujer se realiza por medio de la estatura de ella, entonces todo también varía dependiendo si yo mido 1.90 o mido 1.60, pues con esa medida es que voy a conseguir, voy a obtener mi kimono, ya que los japoneses en cuanto a eso son muy cuidadosos y todas las prendas se hacen por las diferentes medidas, ya sea del pie, ya sea de la estatura, entonces es importante pues tenerlo como en cuenta, ya que nosotros aquí pues en la parte de occidente pues tenemos unas medidas estándar a la hora de comprar nuestra ropa, también hay unas medidas que se deben de tener en cuenta a la hora de adquirir un kimono. Hay un detalle muy interesante también, de pronto aquí lo observan ustedes, Sara tiene cintura, ¿cierto? O no se percibe ahí la cintura, delgadita, tiene cinturita. Curiosamente cuando se viste kimono, si la mujer tiene una cintura muy pronunciada o tiene un busto muy proporcional, lo que hacen en el kitsuke es que le envuelven algo así como una especie de toalla, como si fuera un paño para hacer al máximo que se vea totalmente plana, porque la elegancia y digamos la finura a la hora de vestir kimono es que sea una figura muy recta, incluso con Carmen nosotros nos divertimos mucho por el hecho de que cada que usamos kimono, sea ella pues con su kimono de mujer o nosotros usando el kimono para hombres y el hakama, es una prenda que corrige la postura. ¿Cómo te has sentido hasta ahora con como que la tira para atrás? O sea es una prenda que hasta corrige la postura, lo obliga a uno a caminar derechito y el cuerpo se ve completamente recto y la elegancia del kimono es esa, que se vea completamente recto, como un tubito, diferente a la moda occidental donde mientras más se noten las curvas es mejor, ¿cierto? Muy bien. Vimos entonces hasta hace un momento varias partes, el nagayubán que es el interior, el kimono que es esta prenda de color azul que tiene ya Sara colocada, tenemos, le pusiste varios elementos en la cintura, ¿qué son esos elementos Carmen? Como los habíamos visto pues anteriormente, estábamos hablando del ovimácura y también hay una tablita que se coloca para ayudar al cinturón a que nos quede mucho más plano. Bueno y está también el datajime que es un cinturón más o menos de unos 14 centímetros de ancho que también nos ayuda también como a hacer esa postura para preparar ya para poner el ovim. Notaron o de pronto se dieron cuenta que esas prendas que ella le colocó, a ver yo veo, solamente hay una que tiene broches, ¿cierto? Pero el cinturón blanco que tiene por debajo, ¿qué hiciste con él? ¿Cómo lo ataste? Pues como, puedes darte vuelta Sara por favor, gírate. O sea miren que la tablita si tiene un broche, pero debajo de la tablita había un cinturón blanco, el que ella dice que es de 14 centímetros, ¿qué se hizo? ¿cómo lo amarraste? ¿le hiciste un nudo? Sí, por lo general se hacen. Para los que conocen un poco sobre el furoshiki, por lo general se utilizan ese tipo de nudos, que es un nudo que nosotros utilizamos así como para los cordones, pues como para hacerles una referencia más cercana, porque ya eso sería pues otro tema. Cuando Carmen habla de furoshiki, de pronto hay un ejemplo allí, permiso yo paso por detrás. Un furoshiki es el resultado de algo como esto, es una técnica con la que, con una pañoleta de ciertas medidas, yo puedo envolver objetos, puedo guardarlos, y la idea es generar un par de nudos para atar las esquinas de esa tela, de esa telita, el furoshiki. Nosotros dentro de las propuestas que tenemos con la corporación, tenemos precisamente un taller, perdón, un taller de furoshiki con el cual incentivamos la utilización de este trapito, esta telita, a partir de esta técnica de nudos para envolver objetos, por ejemplo ir a mercar, ir a hacer una compra, se dan cuenta bien día los constantes inconvenientes que tenemos con este tema de, va a llevar la bolsita, ¿cierto? Vale 20 pesos, vale 80 pesos, ya con este tema del tener que pagar la bolsa plástica, decimos, bueno, es la oportunidad entonces de que rescatemos una técnica muy valiosa de la tradición de Japón, que además es ecológica, es simplemente tener un pañuelo, aprender unas bases de unos nudos, y con ellos poder envolver cualquier objeto, incluso esta técnica del furoshiki permitiría desembalar a más de una chica cuando estén en la playa y de pronto les falte una prenda, de vestir, porque les permite hacer incluso camisas, algo así como paneos, o sea una cantidad de, tiene una cantidad de variedades, de opciones de manejo de esta telita, que es sorprendente, y es simplemente, pues se te ensució hasta con lavarla, eso es todo, es ecológica y de mucha ayuda obviamente con el medio ambiente. En este momento Carmen está ya colocando la pieza, una de las piezas finales, una de las piezas finales, esa pieza final, esa última pieza es el obi, ¿habían escuchado ese término? ¿no? obi es cinturón, más o menos traduce como cinturón, ¿cierto? y si se dan cuenta fue necesario darle varias vueltas, es una prenda muy larga, demasiado larga, la idea es que sea lo suficientemente larga para que permita reforzar toda la estructura del kimono, pero además es una parte del kimono que es muy decorativa, ¿se dan cuenta? por ejemplo Carmen en la parte de la espalda tiene, terminó pues su kimono en una estructura que además es decorativa y es un complemento muy interesante en la prenda final, esta parte, esta decoración al final con el kimono, esta última estructura, hay gran cantidad de variedades, Carmen, este que estás haciendo es el que se llama macura, perdón, ¿cómo es el? ¿cómo se llama esta forma? como un cojincito, parece un cojín, ¿cierto? pero como ese hay otras que parecen simplemente un moñito, como si fuera un corbatín, hay otras que da la impresión de que son las colas de una golondrina, ¿cierto? que es muy común por ejemplo en las maiko, las aprendices de geisha en Kioto, que las ve uno vestidas con esos cinturones, que parecen como una capa, que va casi hasta la altura de los tobillos, en este caso la forma del kimono, perdón, la forma del ovi, dando este aspecto como de cojincito, es muy tradicional en las chicas ya mayores de edad, generalmente después de los 21 años de edad, no le vamos a preguntar la edad a Sara, pero bueno, generalmente las chicas hasta los 21 años, utilizan un kimono conocido como furisode, el furisode tiene una característica y es que es muy colorido, lleno de flores, de motivos tradicionales, de pájaros, de símbolos muy típicos de la cultura de Japón, pero hay otra característica y es que las mangas son casi tan largas como la altura del mismo kimono, prácticamente las mangas le llegan hasta los tobillos, si se dan cuenta en estos dos kimonos, las mangas son más bien de proporción un poco más corta, es porque es un kimono para una persona ya más adulta, y hay una curiosidad, la última vez que una chica utiliza furisode es precisamente en su matrimonio, puede ser que ya tenga edad avanzada, pero es la última vez en la que se le permite, o sea, digamos se le permite, no siendo pues como tan radicales, pero la idea es que una persona, una mujer que ya es muy adulta, no debería usar furisode, no se ve bien, el furisode es muy elegante, es en las personas menores de edad. ¿Alguien de pronto hasta acá tiene alguna pregunta, inquietud, duda, quieren saber algo? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? ¿Lo han pensado? Por ahí veo como intenciones de manos que se quieren levantar. ¿Sí? Claro que sí. ¿Puedo hablar? ¿Sí? Ah, bueno, listo. ¿Cuánto puede costar, cuáles son los precios de un kimono original, como decir un yucata? Bueno, si hablamos de un yucata a través de internet, pues recientemente hicimos como algún costeo en varias tiendas virtuales, se puede conseguir en promedio entre los 150 mil y 250 mil pesos, siendo un yucata de algodón y fabricado industrialmente, o sea, no con técnica artesana, lo técnica manual. Este yucata de fabricación industrial tiene obviamente la prenda completa, el ovi, y para las personas que de pronto no saben, porque esto es un arte, envolver todo esto es ciencia, lo que hacen con el yucata es que el ovi tiene broche, para que no tengas que complicarte la vida haciendo nudos que no sabes hacer, y el moñito tiene unas pinzas que se encajan en la parte de atrás y queda ya como si estuviera listico, preparado, pero a partir de ahí las proporciones de precios pueden ser tan descomunales como que un kimono matrimonial puede costar… ¿3 mil o 4 mil dólares? ¿3 mil? Un kimono, pero ya fino, o sea, un kimono ya… ¿Fino pero fondo? Incluso… 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 Un oye fino, un oye fino puede valer hasta 24 millones de pesos. Exacto, por ejemplo, el kimono matrimonial, que es el más fino, el más detallado, el digamos, incluso el nombre de este kimono es shiromuku, que es blanco puro, es tan perfecto el diseño de esta prenda, que ninguna japonesa cuando se va a casar lo compra, optan únicamente por alquilarlo y el alquiler aún así es costosísimo. Adrián. Yo quería comandar un aporte para los estudiantes que están interesados en Japón, porque a través de esta postura del kimono, también uno aprende a identificar muchos aspectos de la cultura que son fundamentales para entenderla. Yo les quiero contar una anécdota, yo vivía en Japón casi tres años y fui frecuentemente a Japón y es una cultura que adoro y admiro. Y obviamente lo primero que quise hacer fue comprarme una yucata para ir a ver las flores. Hay dos maneras de ver flores en Japón, que son los hanabi, para ver las flores cuando… Primavera, en primavera. Y hay otra forma y es los hanabi, que ese es mucho más play, mucho más bacana. Entonces sale uno a ver los juegos pirotécnicos por barrios. Entonces, obviamente, quiero contarles todo esto, es porque hay una diferencia muy grande entre nuestra cultura de improvisación y la cultura japonesa, porque no se puede decir asiática, no, de preparar mucho las cosas, porque nosotros dentro de los latinoamericanos, sobre todo pues los colombianos, somos muy enfocados al resultado, nosotros queremos encontrar todo listo. Yo lo estoy viendo hoy que sigo estudiando en Japón y ellos están mucho más enfocados en el proceso. O sea, lo que vemos acá es una muestra de lo que involucra el proceso. Entonces, les cuento mi anécdota, porque fue una anécdota que yo, bueno, me fui y me compré, pues obviamente valía 4 mil yenes, más o menos 40 dólares una yucata, que es un kimono light, para salir a ver las flores. Y me dice mi amiga, ¿y quién te lo va a poner? Y yo, ¿poner? No, obviamente hice todo lo que no se debe hacer, boté la parte blanca, yo, ¿esto para qué? ¿esto sobra? A ver, seguro se les fue un pedazo de tela. Porque en Colombia también está la mujer que se arregla mucho para una fiesta y la que no. Y yo pues siempre he sido la que yo misma me arreglo, entonces yo dije, no, pues yo misma me pongo el kimono, me pareció como tan normal. Y yo salí a la calle y, háganse de cuenta que hubiera salido en una levantadora, pues o sea, con los palos en la cabeza. Yo salí y mi amiga japonesa nos encontramos en la estación y ella no paraba de reírse. Y me decía, es que así no puede salir, así no puede salir. Y yo, pero yo estoy poniéndomelo. Yo puse en una aplicación por internet y yo traté de ponerme la yucata yo sola. Obviamente la ayuda era mi esposo y no era gran ayuda porque no tenía ni idea. Entonces salimos los dos disfrazados a ver los Hanabi y mi amiga se rió y me dijo, no, mira, tú tienes que ir conmigo a un baño, yo te tengo que arreglar, tú te tienes que quitar el palo, es como si tuvieras un tenedor en la cabeza. Yo no distinguía el uno y el otro. Pero este ejemplo es para mostrarles que realmente la improvisación nuestra es la que nos lleva a donde estamos, ¿cierto? Es un tema que es fundamental. Y tengo el mismo ejemplo con el karaoke. O sea, cuando uno llega a un karaoke con japoneses, el japonés se aprende la canción, la sabe súper bien y casi que tiene el tono de Francinatra. Y nosotros pensamos llegar cantando, entonces también nos invitaron a una fiesta como a los ocho o quince días, donde eran gente adulta y cada vecino llevaba sus alimentos para compartir y de un momento a otro nosotros cantamos una canción y bailábamos y uno se contradecía con el otro y los japoneses se fueron como volteando pues como si nosotros estuviéramos haciendo el ridículo. Y era que si no sabíamos la canción perfecta, no éramos capaces, pues no estábamos haciendo las cosas bien. Entonces, este es un ejemplo muy grande porque tendemos a ir a estos países pensando que las cosas van a ser rápido, van a ser fáciles. Yo se los digo pues en carne propia que llevo mucho tiempo estudiando esta cultura, que no hay nada fácil, no hay nada rápido, que todo involucra un tiempo y que el tema del proceso es mucho más importante que el resultado. Obviamente ya va a quedar hermosa, pero el tema del arte de vestir el kimono pues es mucho más un arte, ¿cierto? Y uno lo aprende ya después cuando ve a la japonesa espectacular vestida y uno pues prácticamente en pijama. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Mira qué rico que nos hayas compartido también esa experiencia porque al principio, pues como decía Víctor, era el cuento de llegar y que, ay, venga yo la disfrazo de chinita y le cruzaban a uno la bata de sedita barata, llena de florecitas, de boleritos, porque esas eran primero las referencias, pero a medida que uno va consultando y va conociendo también la riqueza de las prendas tradicionales de un pueblo, podemos ir explorando también como sus colores, como toda esa riqueza también de cada pueblo. Bueno, como ven, pues como ya tenemos también como el tiempo pues muy preciso, ya he terminado de vestirla, como pudieron pues ir viendo los que estaban pues observándome, ya hemos terminado de colocar el ovi, que es el cinturón y ese tipo de nudo que se hace se llama otaico. Entonces, como ven, pusimos el ovi mácura, pusimos el ovi yime, que es este cordón que también tiene un significado a la hora de colocarse. Cuando se coloca así, se debe por lo general colocar de esta forma sus terminaciones, pero cuando se va para un funeral debe ser de forma contraria. Y hay otro tema que en la parte sexy también es la del cuello. Ajá, por lo general a la hora de vestir kimono, pues ya porque es que aquí también pues no sé, el nagayubán no funcionó jalando mucho el cuello, pero en este sí se puede ver. Como ven, es importante también a la hora de vestir kimono que nuestro nagayubán es el que va a darle esa forma al cuello de nuestro kimono. Y es, digamos, como esos tics para, digamosle así, como seductores, como llamativos en las mujeres, un buen movimiento de muñeca y tener por lo menos un puño de distancia de nuestro cuello, de nuestro janeri para que le dé esta salida y esto, mejor dicho, enamora. Bueno, para que completemos de pronto ahorita una idea, Luis Fernando me hacía una aclaración bien importante. En el tema del costo de los kimono, que ahorita preguntaban por el valor, incluso los que son propiedad de las geisha, pero es propiamente de las oquillas, que son las casas donde se entrenan las geisha, son tan costosos que incluso ellas tienen que guardarlos en bóvedas de bancos, o sea, porque son prácticamente obras de arte invaluables, entonces llegan a ese punto, que tienen que incluso guardarlos en bóvedas de banco. Y ya para terminar, yo quisiera preguntarle a Sara cómo se siente con kimono. Pues primero, es verdad lo que decías ahora sobre la postura, uno se siente como como que no puede, o sea, así lo intente, encorvarse, no puede, entonces sí es como, se siente como acá, como tienes que pararte bien y no, pues me encanta, es hermoso, yo quiero salir así a la calle. Bueno, como el tiempo es realmente breve, rápidamente solamente les vamos a mostrar unas imágenes de cómo sería precisamente el kimono para caballeros, para hombres, en la primera imagen tenemos lo que se conoce como el monsuki, que es la estructura completa de kimono, una especie de chaqueta que se llama jaori y algo que es como un pantalón, Carmen, ¿dónde está la jacama para que la mostremos? Es como una especie de pantalón, pero recibe el nombre de jacama, también es muy utilizado en algunas artes marciales, específicamente en el iaido, el kendo, se me escapa de pronto el aikido, ¿cierto? Aikido, Aido, entonces vemos que esa es la parte trasera, esta es la parte delantera, tiene una estructura de pliegues, da la impresión de que es un pantalón, míralo aquí más o menos están las dos piezas, las dos botas, ¿cierto? Pero cuando se viste, si no es porque uno camina o hace algún movimiento de extender las piernas, no se nota como un pantalón, sino más como una falda y las mujeres, algunas mujeres también lo utilizan, sobre todo las sacerdotisas en los templos o en algunas oportunidades para las ceremonias de graduación, ¿cierto? La diferencia es que el hombre, se dan cuenta que el ovi de la mujer está muy alto, casi a la altura del busto, en el caso del hombre el ovi se usa muy bajito, por debajo del ombligo y el jacama va precisamente a esa altura, debajo del ombligo, no se pone tan alto y en el caso de las mujeres cuando usan jacama, la jacama sí se usa desde muy arriba, ¿cierto? Hay algo muy interesante en el uso de la jacama y es precisamente el moñito que está aquí en el centro, se le conoce como nudo sakura, es un nudito, realmente no es un moño como de cordones, de zapatos, sino que se realiza doblando estratégicamente las cinticas que de pronto notaron ahorita cuando extendimos esta prenda y es bien complicado, bien complicado hacer ese nudito del nudo sakura. En la mitad vemos ya una prenda un poco más fresca, no tan formal, está el kimono pero también está utilizando haori que es esa chaqueta, es un poco larga, ¿cierto? Y vemos como ya se está implementando hoy en día el uso de kimono en los caballeros pero un poco más moderno con otros accesorios como bufandas o sombreros incluso ya es muy común yo por ejemplo pues tengo la fortuna gracias a Carmen tengo un yucata de jean o sea del material con el que están elaborados nuestros jeans de denim y es muy bonito pero es muy digamos así práctico para la calle, ¿cierto? puede uno salir perfectamente con la calle y es hasta gracioso ver la impresión de la gente cuando lo ven a uno vestido con ese kimono. es que de hecho dentro de esa promoción de la cual les hablaba también muchas empresas también que trabajan la parte de denim en Japón han estado promocionando muchísimo y están sacando kimonos confeccionados en tela índigo con todos sus detalles manejando también los mismos hilos que se manejan para la confección para la confección de jeans y ya han tenido una gran acogida por parte de la gente de adultos de jóvenes y le están dando un nuevo aire y una digamos así una nueva utilización al kimono donde ya no se volvió pues como la prenda solamente para esas ocasiones especiales sino que también se va volviendo una prenda de uso cotidiano al final entonces de la imagen está un caballero usando yukata o sea realmente el yukata es una prenda que pueden usar tanto chicos como chicas una prenda muy fresquita para el verano ideal para ir a ver el hanami como nos contaba ahorita Adriana es la prenda perfecta para disfrutar del calorcito que hace por allá en finales de junio julio en Japón aquí algunos de los accesorios vieron al final Sara le prestamos unas no son chanclas la gente dice unas chanclas no se llama Zori Zori perdón Zori tiene una curiosidad para que las veamos rápidamente en el caso de los caballeros son un poco más grandes obviamente nuestro pie es muy grande es como las chanclas de nuestro estilo tres puntadas pero el punto del dedito gordo no está a un lado está en el centro o sea la tercera puntada de esa sandalia estás en la mitad por lo que se hace bastante complicado a veces caminar con ellas porque uno siente que se le tuercen los pies y es que de hecho del calzado japonés es que se derivan las sandalias tres puntadas que conocemos a nivel mundial y que las utilizamos en casa para salir entonces en el calzado japonés siempre se va a utilizar en la parte central un detalle curioso acá en la imagen vemos entonces al final los elementos necesarios para vestir jacama ven estos palitos que están acá arriba son como de color madera un elemento importantísimo en el vestuario masculino el abanico realmente es clave también a la hora de vestir kimono para los hombres ya nos despedimos entonces de esta primera parte ahorita no sé si tengan alguna pregunta adicional sobre este tema de kimono igual míos es fuerte pero bueno a mí me surge una pregunta que es ya muy cultural y no sé si de pronto sea un tema a veces un poco delicado pero en ciertos aspectos siento que el vestuario digamos muestra cierta equidad de género porque digamos no se está pensando en que el hombre usa pantalón o en que no puede usar un abanico en que ambos se visten distinto un poco a lo que uno ve generalmente en la cultura latinoamericana en donde es más digamos el protocolo de la mujer que del hombre acá veo también que se incluye mucho al hombre y eso muestra equidad de género pero si me gustaría saber dentro de su perspectiva si ustedes consideran que digamos como tal Japón es un país en ese sentido más digamos colectivista en cuanto a equidad de género o de todas formas si se conserva un machismo que pues de todas formas a veces se ve en ciertas culturas asiáticas como decía mi profesor del diploma de gestión y mediación cultural acabas de hacer una pregunta de las que calientan el parche realmente hablar del tema de esa equidad de género en la cultura japonesa es un tema muy complicado pero hoy en día creo que se está haciendo muchos esfuerzos precisamente desde las digamos estas cabezas los líderes de la nación en permitir la vinculación activa de la mujer a muchas de las labores que tradicionalmente estaban rezagadas únicamente a los hombres entonces cuando hablamos digamos de esa equidad en cuanto a la posibilidad de acceder a cargos públicos al trabajo a los beneficios que tienen los hombres a suministrarlos también a las mujeres apenas ahora sabemos se está trabajando en ese tema pero en el tema del vestuario tienes toda la razón la forma de vestir kimono para una mujer es un ritual tan detallado como lo puede ser si le ponemos un kimono a un caballero o sea realmente para los dos el ritual de vestirse es igual de simbólico y los elementos utilizados para el vestuario de tanto hombres como mujeres tienen cada uno una carga simbólica tremenda sorprendente y también y también pues como lo que es la parte del color también ha sido una parte que ha representado también no solamente el pueblo sino también que ha representado lo que son las estaciones porque es un país donde se viven las cuatro estaciones como lo vimos en el video de introducción en la conferencia del señor consejero entonces podemos ver también pues como esa diversidad también de este pueblo con una cultura que se ha mantenido de generación en generación donde sus costumbres van pasando de generación en generación y todavía se conservan esas tradiciones porque es un pueblo que tiene esa memoria de lo que han venido de lo que han sido lo que en este momento son y de lo que pueden ser que eso es importantísimo también en una cultura Muchísimas gracias Bueno muchas gracias Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este espacio entonces los dejo entonces con María Teresa Muchísimas gracias Carmen y Víctor Hugo por esta fascinante presentación de verdad de introducción al mundo del kimono y este arte que como decía la profesora Roldán nos muestra mucho sobre la cultura japonesa sobre su forma de pensar sobre su forma de actuar entonces esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros sobre todo con la pasión con la que lo presentan ustedes que la profesora Roldán se hagan con la profesora Roldán